Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? ¿A quién intentó entregarlo? Pues lo mismo vale para la rabia, la ira y los insultos. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Tus pensamientos son capaces de esculpir tu propia vida. Una flor no piensa en competir con la otra flor. Está a su lado. Solo florece. Las cosas que cargo son mis pensamientos. Son mi único peso. Mis pensamientos determinan si soy libre y ligero o pesado y agobiado. Sé como la caña de bambú. Flexible, pero con raíces bien fuertes. Fluye. Observa el poder dentro de ti. Tú también eres agua. Sé que el árbol es importante para ti, pero no permitas que te impida ver el bosque. El secreto no es correr detrás de las mariposas. Es cuidar tu jardín para que ellas vengan a ti. Tu hogar es donde tus pensamientos encuentran la paz. Tanto en la vida como en la música, saber escuchar es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre me gustas y te amo? De esta forma tan bella, respondió Buda. Cuando te gusta una flor, la arrancás. Cuando amás una flor, la riegas todos los días. Aquel que entiende esto, entiende la vida. Somos todos visitantes de este tiempo, de este lugar. Estamos solamente de paso. Nuestro objetivo es amar, crecer, observar, disfrutar de los momentos mágicos. Y después, vamos para casa. No todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. Aprende a vivir con eso. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Debes sentarte sin juzgar, observando los pensamientos que fluyen a través de ti, sin interferir, si juzgas, si decís esto es bueno o esto es malo, has perdido la pura observación. Tiempo. Las cosas suceden por una razón. Podemos no entender en el momento, pero después todo tiene sentido. Regla de vida. No tomarse en serio ni los halagos ni los insultos. No tomarse en serio ni los halagos 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 ni los halagos. Antes de hablar, deja que tus palabras atraviesen estas tres puertas. Es cierto. Es necesario. Es bueno. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. He vivido con varios maestros zen, todos ellos gatos. Quédate donde todo sea mutuo. No puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. No insistas, no manipules, no supliques, si al otro no le nace, ¿a ti de qué te sirve? Que las victorias no se te suban a la cabeza y las derrotas no se te claven en el corazón. Nunca bases tus decisiones de vida en los consejos de personas que no tienen que lidiar con los resultados. Cinco pasos para dominar el ego. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. La vida es tan irónica que a veces se necesita tristeza para saber que es la felicidad. Ruido para apreciar el silencio. Y ausencia para valorar la presencia. No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto. No siempre el mejor camino es el más corto. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo.